Música Ok jóvenes, bueno pues vamos a saludar a toda la gente linda que nos está acompañando Queremos felicitar a la familia Melo Queremos saludar A mi gran amigo El Melo En esta gran ocasión, claro que sí, el radiactivo Hoy vino a festejar su cumpleaños con sonido superdeque, felicidades Melo Y toda su familia que nos está acompañando y nos está pidiendo las mañanitas Bueno, en unos momentos lo complacemos como a su esposa, a su nena Felicidades Melo Ay, pinche bello Mini mañanitas con el Melo Queremos saludar a la China A Club Casanova y toda la gente que está bailando, gozando, chupando y disfrutando en este bonito programa Para que baile la China, que nos está pidiendo una guaracha Vamos a complacerla con esta bonita melodía para Estrella Y toda la gente linda que está con nosotros en esta gran ocasión Un saludo esencial, dice Para mi sonido Pantera De la colonia Panamarihuana En esta gran ocasión, dice Me estoy desvelando Ándale pues, eh Vamos a enviarles el siguiente tema musical de la noche El tema musical se llama, se titula Qué pelota o qué rechoncha Vamos a bailar Sigue Vamos a bailar sabroso Y como dice Qué pelota, pelotera Qué pelota, pelotera Échale Juan el Torero Se abre la rueda, Juan el Torero Vamos a bailar sabroso todo punto y dice Qué pelota, pelotera La gente de la colonia Moreno Estepito Es pelotera Si piensas que yo me ponché No sufra equivocación Si me pasas la pelota Te la voto de honrón Ahora Venga mis sabores Qué pelota, pelotera Hasta mi flaco de oro Vamos a estilistas ¡Qué pelota, pelotera! ¡Lápido, inseración! ¡Ahí va! ¡Qué pelota, pelotera! Negrita con tantas curvas Me tienes en la ruñidera, mamá ¡Qué pelota, pelotera! ¡Botaron la pelota, pelota! ¡Botaron la pelota, pelota tu papá y tu mamá! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota, 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 pelota! Ya nos abrazó ¡Échale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, mi chino! ¡Suscríbete! ¡Ándale, Lalo! ¡Échale, Lalo! ¿Cómo dice? ¡Los morros! ¡Qué locos, eh! ¡Ahí va! ¡Fueron a más! Ángela Timbagoza ¡Ándale, mi China! ¡Ándale, mi China! ¡Lucas Zanoba! ¡Venga, mi piano! ¡Venga, mi piano! ¡Suave! Eric Mix en acción esta noche ¿Cómo se llama? ¡Venga, mi sabor esta noche, señores! ¡Y dice! ¡Qué pelotas! ¡Ahí va! ¡Qué pelotera! ¡Negrita con tantas curvas! ¡Me tienes en la ruñidera, mamá! ¡Qué pelotas! ¡Cómo dice! ¡Qué peloteras! ¡Botaron la pelota tu papá y tu mamá! ¡Qué pelotas! ¡Vamos, Estrella! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Chiveré! ¡Cómo! ¿Cómo se llama? ¡Qué rechocha! ¡Ahí va! ¡Ándale, mi flaco de oro! ¡A Celestinista! ¡Hola, Lalo! ¡Ahí va! ¡La reina de la noche! ¡Andy en el timbal goza! ¡Cómo dice! ¡Qué pelotas! ¡Qué pelotas! ¡Ahora! ¡Bueno, no más! ¡Bueno, no más! ¡Adelea! ¡Zoro! ¡Piato, sabroso! ¡Piato, sabroso! ¡Vamos a echarle otro poquito de sabor y el piano, venga, el piano, venga, el piano! ¡Venga, venga, el piano! ¡Vamos, se le bendito! ¡Vamos, se le bendito! ¡Venga, el piano! ¡Venga, el piano! ¡Eso! ¡Zoro! ¡Vamos! 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 ¡Hasta mi placo de oro esta noche! ¡Cati Giggs! ¡Qué pelotas! ¡Mierda, sabroso! ¡Pelotera! ¡Banda de cristales esta noche y los ojos rojos! ¡Cati Giggs! ¡Cati Giggs! ¡No seas tan loca! ¡Y suéltame esa pelota! ¡Muchacha! ¡Qué pelota! ¡Pelotera! ¡Ah! La calidad 5 estrellas! ¡La calidad 5 estrellas! ¡Ah! 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 Gracias.